Marcelo Ebrard reconoció a Manuel Camacho Solís como su mentor. También lo describió en su libro El Camino de México como un gran maestro dentro y fuera del Colegio de México. Fue mi jefe, confidente, compañero hasta para fundar un nuevo partido político. Conoce la historia en este vídeo de página 18. Marcelo Ebrard tenía 17 años cuando conoció a Camacho Solís. Ebrard presentó frente a él su examen de admisión en el Colmex, donde era titular de la cátedra Introducción a las Ciencias Sociales. Era un funcionario que se adelantó a su tiempo. Una de esas personas que te dejan marcas indelerables en tu vida. A mí me dio la oportunidad cuando era muy joven. Confió en mí, algo que otras personas no hubieran hecho. Recordó el político mexicano en su texto. A lo largo de su libro Ebrard narró varios eventos en los que participó con su mentor. De forma muy resumida, ambos renunciaron al PRI. Idearon un nuevo partido, el Partido Centro Democrático PSD y apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2000. Casi cuatro décadas de trabajo en equipo. Mi carrera política no sería lo que es si la importancia de Manuel opinó. De acuerdo a Ebrard, la última vez que vio a Manuel Camacho Solís se dio de la siguiente manera. La última vez fue en Polanco, 38 años después de conocerlo y pocos meses antes de que un tumor en el cerebro lo terminara de sentenciar. Fue en junio de 2015 y yo me había mudado a Francia, mientras seguía de lejos la cacería de brujas contra mí y mi familia que había puesto en marcha Enrique Peña Nieto. Apenas escuchaba su voz. Tenía que poner mi cabeza muy cerca de la suya mientras su hijo Manuel hacía un intérprete de algunas frases, pero recuerdo que me preguntó cómo iban mis cosas. No lo quise abrumar contándole todo lo que inventaron desde Los Pinos con el apoyo de Miguel Ángel Mancera. De acuerdo a una nota del medio mexicano El Economista, Manuel Camacho Solís falleció a la madrugada del viernes 5 de junio del 2015, a los 69 años de edad, tras padecer cáncer por más de un año. No pude estar el día que murió, tampoco hacerle guardia de honor en su funeral. Fue en plena persecución, escribió Ebrard. Y así, se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Marcelo Ebrard? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya le tenemos una historia nueva que contarte.